Para un madrileño de Curacepa es un honor poder dirigirme a todos ustedes. Es un honor y un privilegio solicitarle su confianza, solicitarle su voto para liderar ese cambio que es absolutamente necesario en la ciudad de Madrid. Hemos perdido cuatro años, pero no podemos perder un solo día más. Un Madrid más libre, un Madrid más abierto, un Madrid con menos impuestos, un Madrid más limpio, un Madrid con sensatez, con eficacia, con sentido común, con gestión, lo que no hemos tenido durante los últimos cuatro años. Un Madrid centrado en resolver sus problemas, un Madrid centrado en la movilidad sostenible, en la calidad del aire, en la lucha contra la contaminación, en la ejecución de infraestructuras necesarias. Ese es el Madrid en el que nosotros creemos, el Madrid de los maileños. Durante los años de gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, Madrid fue un oasis de libertad. Durante los años de gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, para el próximo domingo 26 de mayo, tenemos que seguir manteniendo que Madrid sea un oasis de libertad, que no recorten derechos como los que tenemos en la ciudad de Madrid, como los que tenemos en la comunidad de Madrid. Por tanto, acudamos todos a votar el 26 de mayo. Somos más, solo seremos menos si nos quedamos en la abstención. No lo hagamos, vayamos a votar.